Vamos a hablar ahora con alguien que es un apasionado, según estoy leyendo acá y lo estoy siguiendo hace unos días, un apasionado de encontrar y dar salud a las personas, de ese entrenador matriculado, es licenciado en nutrición de la uva y es especialista en alimentación y entrenamiento, cosa que él hace también, como lo que recomienda lo hace. Se llama Jorge Andrea y su Instagram es jorge.nutritrainer. Jorge, ¿cómo andás? Soy Macu Mazuca, ¿qué decís? Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro que me hayas contactado. Qué bueno, ¿no? Te encontré en las redes, nosotros hacemos mucha producción en redes, yo estoy en redes, con Instagram, estoy también con Twitter. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, te encontré y dije acá, tenemos que hablar con este señor. Al principio tuve una pequeña duda en el sentido de decir, ¿qué es? Antes de leer, ¿qué eras o qué habías estudiado? Claro. No sabías si eras gastroenterólogo o podías ser nutricionista, bueno, después fui a ver sobre vos y bueno, sos nutricionista, ¿no? Sí, 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 sí. Licenciado en nutrición me recibí en la UBA. Qué bueno. Bueno, estoy hablando, te digo una cosa, debe haber más mujeres que hombres como nutris. Estoy hablando casi todos los programas y también, ahora me comentarás eso, y también haciendo vivos con las nutris que se han puesto ustedes muy de moda porque ha cambiado tanto la alimentación. Hay mucha conciencia de eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una tendencia a mejorar la salud, a mejorar el estrés, a mejorar la calidad de vida. Y bueno, y la nutrición obviamente es una parte muy, muy importante de eso, como lo es el ejercicio también. Digamos, son dos cosas indispensables para mejorar la calidad de vida. Y digamos, con la vida que hay ahora, que es tan, digamos, tan estresante, con los problemas que hay, qué sé yo. Entonces, bueno, tener un buen estado de salud ayuda un montón. Bueno, y que te alija. Eso lo ayuda con la alimentación y el entrenamiento. No, por supuesto. Lo que te digo, Jorge, es que además ayuda, ahora vamos a ir a lo que vos estás enseñando por tus redes, además ayuda a alejarse de drogas. Recién hicimos nosotros una nota sobre drogas, todo es un flagelo tremendo sobre la droga y el alcohol. O sea, te alejás de eso porque empezás a entrenar, empezás a tomar otra conciencia de tu cuerpo. Sí, totalmente. Aparte, el cuerpo es como que comiendo mejor, entrenando, se va limpiando. Entonces, esa... Hay veces, digamos, uno canaliza emociones en distintas cosas, como pueden ser las drogas. Entonces, bueno, el empezar a contar esas emociones, esa... Digamos, el estrés... Ay, ¿cómo es que? No me sé la palabra. La ansiedad con el ejercicio y la alimentación, todo eso mejora un montón. Yo me incluyo como ansioso. La ansiedad es un flagelo enorme en el mundo. Sí, totalmente. Bueno, y eso se canaliza mucho en la comida, muchas veces. Va, muchas veces, la gran mayoría de las veces. Totalmente. A mí me encanta cómo explicás, sos muy espontáneo. Hoy te estaba mirando en una explicación que yo me sentí bastante identificado, que cuando uno se pone nervioso, enseguida te manda al baño. Es decir, la relación entre cabeza y estómago que explicabas hoy de los intestinos. Claro. Sí, a ver, a los intestinos se los llama el segundo cerebro. Digamos, no solo porque tiene neuronas, que vos decís, no, pero las neuronas no están en el cerebro, no. El intestino también tiene. Y fabrica neurotransmisores. Neurotransmisores. Y neurotransmisores, aparte, que están relacionados con el apetito y la saciedad y con la ansiedad. Entonces, digamos, cuando se te empieza a desacomodar la parte intestinal, empiezas a tener problemas por todos lados. Y después, bueno, tiene una relación directa con el cerebro a través del nervio vago, en donde cualquier acontecimiento que te pasa lo traslada siempre al intestino. Entonces, bueno, pasa eso, que no sé, tenés un examen, tenés esto, que no sé, ya te ponés nervioso, bueno. Y el tránsito se acelera, digamos. Sí, es increíble. Aparte, me encanta cómo lo explicás. Te voy a hacer una pregunta personal. ¿De dónde sacas tanta energía? Y una cosa, el otro día hicimos una conversación con un cardiólogo, que también, muy fanático de cuidarse, muy tuonda. Pero lo que a mí me encanta ahora de ustedes, te incluyo como nutri, es que, digamos, los pacientes no te llegan enfermos, sino que si te dan bola, o sea, ustedes trabajan mucho en la prevención. Que esto es muy importante. Claro, es que eso es lo que está bueno de las redes. Educás a la gente. O sea, es un arma enorme y súper poderosa para educar a la gente. Entonces yo, a ver, hago educación por las redes. Cuando viene acá el paciente, ya tiene un montón de cosas aprendidas, porque viene y me dice, sí, vos dijiste tal cosa, vos dijiste, o cambié esto porque vos dijiste. Entonces como que ya estás un paso más adelante. No es que, viste, tiene que no entiende nada. Pero, y a ver, está buenísimo que la gente tenga educación alimentaria para saber el por qué de las cosas, porque eso es lo que me interesa a mí que sepan. Yo cuando viene al consultorio, le explico todo. O sea, no es que le doy, no, mira esto sí, esto no, esto está prohibido. No, mira, vamos a comer más de esto, porque es lo que te comiene por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esto, a ver, no lo vamos a prohibir, pero vamos a bajarlo por tal cosa, tal cosa. Entonces cuando vos ya después haces una alimentación consciente, ¿entendés? Entonces cuando vas a comer algo, ¿sabes qué es lo que te hace en el cuerpo? Entonces decís, bueno, eso me hace bien a mi cuerpo, lo consumo todos los días. Esto, a ver, una factura capaz que le hace bien para mi corazón y mi cabeza, pero no le hace bien a mi cuerpo. Entonces, bueno, las como hoy porque estoy antojada o porque tengo ganas, pero no es para todos los días. Y ese filtro es el que muchas veces pierde el obeso. O sea, no tiene filtro, o sea, le da lo mismo. Entonces es muy difícil que salgan de eso, digamos, porque la persona a veces, digamos, no es que muchas veces, no, no tiene voluntad, no quiere bajar de peso porque no se quiere cuidar. No, a ver, quieren cuidarse, pero es muy difícil salir de decir, a ver, pasás por una alegría, parás y tomás un helado. A la otra cuadra viene una pizzería, te comes una pizza. Esto lo hacen siempre, ¿entendés? Entonces empezar a salir de eso es difícil porque es una zona de confort donde está. Entonces salir de esa zona de confort es un trabajo. Por eso yo le digo a gente que viene con mucho sobrepeso, con obesidad, digo, mira, eso es un tratamiento. O sea, te va a llevar un tiempo. Entonces, si lo llevamos por un camino que te sea fácil, vamos a llegar. Pero no es cuestión de, pues, listo, bajo de peso en uno o dos meses, listo, tiro la mierda a la dieta y vuelvo a lo que comí antes. No, tenés que empezar a bajar lo que comías antes y empezar a comer mejor para ponerlo, sostenerlo en el tiempo. Entonces, bueno, meterle, empezar a crear ese filtro en la cabeza de los pacientes está bueno porque con las redes lo adelanta un montón, ¿entendés? Claro, totalmente, totalmente. Hablame un poquito de las formas de alimentar de la gente ahora. ¿Viste? Keto o comen solamente plantas. O hay gente que come carne, pero muy de vez en cuando. Y este paso de estos cambios en la alimentación. Yo siempre digo, yo soy de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Mi madre me cocinaba todos los días, ñoquis, pastas, milanesas, pizzas, empanadas. O sea, era una comida bonaerense y esa comida ahora ha cambiado mucho en estos años. A ver, el tema es lo siguiente. Hay una alimentación ancestral, o sea, que viene desde nuestro comienzo, en donde cierto tipo de alimentos son los que siempre favorecieron la buena nutrición del hombre. ¿Se entiende? Entonces, esa alimentación es la que está en la naturaleza, es la que el hombre siempre agarró, digamos, antes de que la alimentación procesada es renueva. Es más, la agricultura es nueva, porque el hombre tiene más de un millón de años de evolución, tiene millones de años de evolución. La agricultura, si bien hace un montón que está, pero hace 12 millones de años. No hace tanto tiempo, digamos, en relación a lo que el hombre es un ser humano, ¿se entiende? Y siempre estuvo en contacto en alimentos naturales. O sea, vos tomás de ejemplo, los pueblos que se manejan con costumbres ancestrales de sus antepasados, que todavía no han incorporado cosas de la cultura actual, que comen igual que antes, hacen lo mismo, cazan, son recolectores, y tienen el común denominador de su alimentación. Si bien uno es más alta en grasas, otro es más alta en hidrato de carbono, otro es más alta en proteínas, pero el común denominador es la alimentación saludable. O sea, comer carne, comer huevo, comer frutas, comer vegetales, bueno, podemos incorporar los cereales también. Bien, eso fue la base de la alimentación del hombre, siempre, ¿se entiende? Entonces, si bien ahora hay modas de dietas, no, que esta dieta es mejor si sacás esto, ponés lo otro. A ver, siempre la dieta que va a funcionar es la que tenga una base de alimentos saludables. Después, si se pone un poco más de esto, un poco más de lo otro, es lo mismo, pero la base tiene que ser esa, ¿se entiende? Totalmente. Perdón, perdón, pero no te escuché al final, ¿qué dijiste al final? Claro, te decía, ponele ahora que me explique la dieta de moda, está de moda la dieta keto, ¿sí? La dieta keto es una dieta cetogénica, o sea, ¿qué quiere decir cetogénica? Que vos retirás los hidratos de carbono. Entonces, el cuerpo usa grasas como combustible y forma un subproducto que se llama cuerpo cetórico. Esos cuerpos cetóricos sirven como energía para el cuerpo porque vos no recibís hidrato de carbono. Pero a ver, son una fuente alternativa de energía, o sea, una fuente B, no la glucosa, ¿sí? Entonces, tu cuerpo funciona bien, pero, digamos, a menor revolución es que eso. Y es por un tiempo, digamos, que el hombre, esta adaptación lacía cuando en las épocas de invierno o donde nevaba, el invierno era muy crudo y no conseguían alimentos con hidrato de carbono, o sea, no conseguían plantas ni frutas. Entonces, tenían que alimentar con carne y algo de grasa. Entonces, al no recibir hidrato de carbono, entraba en ese modo que es como de ahorro, de energía, usar la grasa que había acumulado durante el verano comiendo, hasta que empiece otra vez la vegetación y empiece a comer hidrato de carbono a vuelta. O sea, que es un momento eso. O sea, puedes hacer una dieta que esto para tener un shock, para bajar un poco de peso, pero no es algo para sostenerlo siempre después. Y el problema es ese de las dietas, que son temporales, no son algo para llevarlo en el tiempo, no son un estilo de vida, ¿sí? Por más que te la quieran vender como eso, porque son cosas extremas que te restringen alimentos, o te restringen calorías, o te restringen la cantidad de hidratos de carbono, como la dieta cetogénica. Y esa restricción en el tiempo termina siendo contraproducente. O sea, si comes muy poco, tu cuerpo se adapta para esa poca energía que le estás dando, ¿está? Entonces, ¿vos qué pasa? Tu cuerpo empieza a gastar menos, te adaptas a eso y no bajas más de peso. Entonces, bueno, te estás muriendo de hambre, un montón de cosas no las puedes comer y encima no bajas más de peso. Pero es porque a tu cuerpo esto lo está agrediendo. Digamos, siempre consumir menos calorías de las que gasta para tu cuerpo atenta contra la supervivencia. O sea, que esto a largo plazo no va, digamos. Claro, totalmente. Hay menos y encima te prohíben alimentos que son saludables. O sea, como dices, te prohíben el huevo, te prohíben las frutas. A ver, pero ¿por qué prohíbe esos alimentos? Si son los que el hombre consumió siempre. Y son los que esos alimentos son los que nuestro cuerpo reconoce como alimentos. O sea, que tienen hidratos de carbono, que tienen proteínas, que tienen grasas, que tienen vitaminas, minerales. O sea, en la naturaleza no hay ningún alimento como los ultraprocesados que tenga grasa, grasa transformada, que tengan azúcar, que tengan alería refinada, que tengan sal, que tengan químicos. Eso cuando vos lo comes, el cuerpo dice, ¿qué es esto? Entonces, bueno, genera como un rechazo produciendo inflamación. Entonces, si eso lo empezás a mantener, empezás a... el cuerpo se empieza a enfermar. Sí, porque no lo reconoce como alimento. Entonces, tener una base de esa alimentación no es saludable. Por eso, lo primero que tenés que hacer para mejorar la calidad de vida, para mejorar la salud, para empezar a bajar el peso, es cambiar la alimentación. ¿Se entiende? Llevar una alimentación saludable. Totalmente. Otra cosa que decías ahí, en relación a esto que estás diciendo, Jorge, es que cuando estás siempre hinchado, esa hinchazón después te enferma. Claro. Sí, por eso, a ver, vos al consumir alimentos que tu cuerpo no los reconoce como alimento, entonces eso te altera la glucemia, te altera la insulina, te aumenta la presión, y además, producen estado de inflamación en el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser sustancias que el cuerpo no las reconoce como alimento, genera anticuerpo contra eso. Entonces, el generar una respuesta inmune contra los alimentos, genera un estado de inflamación constante, y ese estado de inflamación te empieza a alterar todo después, y te termina enfermando. ¿Sí? Después lo que hace que una, que se te tapa una arteria, que tengas un trombo, ¿sí? Porque son cosas que no son naturales. Y después, el exceso de comida, lo que hace que acumules grasa, pero también cuando hay alimentos que el cuerpo no lo reconoce, y está entrando mucha cantidad de calorías, que al cuerpo lo lleva al tejido adiposo o subcutáneo, que está por debajo de la piel, pero cuando ya eso no da más, porque te entran, estás comiendo un montón de porcías, que generan un montón de exceso de calorías, la grasa esa, ese exceso de calorías lo empiezas a meter en algún otro lado, y ahí es cuando te empezás a acumular grasa en el abdomen, entre las vísceras, y empezás a formar grasa visceral, que es una grasa que no lo tenés que tener, y esa grasa es peligrosa, porque te empieza a afectar la salud, y es la que te decía, te aumenta el colegio, te aumenta los triglicéridos, y después, bueno, las consecuencias de eso. Qué interesante todo lo que nos contás. Estoy hablando muy rápido, ¿no? O estoy bien. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Me escuchás ahí? Te escucho perfecto, sí. Ah, ok. Ah. No, no, te decía, te estaba hablando muy rápido, se sentaría lo que estaba hablando. No, 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 se entiende perfecto. Escúchame, Jorge, te compramos todo el combo a vos, ya está. Venís con aceleración, con esto, pero con unos grandes conocimientos que son muy interesantes. En esa lista, para que no nos agarre ese hinchazón, o no sé cómo es esa inflamación, ¿cuál es la lista de alimentos que sacás? A ver, en realidad, no es que hay que, digamos, estos son los permitidos, estos son los prohibidos. Sino, digamos, tomémoslo de esta forma. Estos son los alimentos que tenés que comer diariamente, estos son los que tenés que usar con frecuencia. Entonces, en los alimentos diarios, lo que tiene que formar la base de tu alimentación, o sea, que formen la base de tu desayuno, de tu almuerzo, de tu merienda, de tu cena, tiene que ser alimento saludable. Entonces, tenés que incluir el huevo, tenés que incluir los vegetales, tenés que incluir las frutas, tenés que incluir las carnes, los cereales integrales, o sea, cereales íntegros, no, hechos de harina, las legumbres, las semillas, las grasas saludables, como pueden ser la palta, el aceite de coco, los frutos secos, y esa alimentación tiene que ser tu base, o sea, que esa alimentación tiene que estar distribuida en tu día. Y después, lo otro, los ultraprocesados, digamos, no sé, una factura, una golosina, un alfajor, un helado, eso tiene que ser con frecuencia, sí, o sea, no podés comer esos alimentos todos los días y querer tener buena salud, ¿se entiende? Pero vos lo descansó, entonces, comés, un día tenés ganas, o te juntaste con unos amigos y querés tomar la cerveza, tomá la cerveza, pero cerveza no tomé todos los días, ¿se entiende? que todos los días sea alimentación sana, entonces, cuando ese porcentaje lo llevas a 80, 90% de alimentación saludable y un 10, 20% de alimentación saludable es lo que se puede mantener al tiempo, que es lo que se llama dieta flexible, ¿sí? En donde la flexibilidad te genera adherencia, porque a ver, para tener resultados, lo más importante es la adherencia que tengas, porque yo te puedo decir, mira, Mapu, te doy esta dieta que es la mejor del mundo, está comprobada científicamente que vas a mejorar, que te va a mejorar, qué sé yo, pero es muy rara para que la puedas seguir y no te genera adherencia y no sirve de nada la dieta, ¿entendés? Entonces, capaz que a vos te sirve algo un poco más relajado, que lo puedas mantener en el tiempo y ahí es donde empiezas a tener resultados, ¿viste? Pero, digamos, tenemos mucho... Perdón, una cosa que también se da a ustedes, ahora le escapan un poco a la palabra dieta, no hablan de alimentación, pero dieta como que tiene mala prensa ya casi, ¿no? Claro. A ver, dieta viene del griego y en un principio del griego significa estilo de vida, ¿sí? Pero lo que pasa es que con el tema de... con el auge de las dietas restrictivas que empezaron en los 80, en los 90, con el modelo de mujer de que sea raquística, que desnutrida, se empiezaron a poner de moda las dietas restrictivas, en donde se prohíben alimentos, el consumo de calorías es bajísimo. Entonces, digamos, si vos decías en ese momento, no estoy a dieta, uy, pobre, ¿viste? Está haciendo dieta, como que es un padecimiento, ¿entendés? Entonces, quedó asociado a eso la palabra dieta. Entonces, digamos, ahora lo que se habla es hacerte un plan de alimentación, una alimentación saludable y no haga dieta, ¿viste? Claro, totalmente. Ahí te voy a hacer dos preguntas muy personales. Hablaste de los cereales recién, hiciste una muy buena clasificación de los cafés ahí en tu Instagram. Ah, sí, sí, sí. Después te voy a preguntar eso porque los cafés la mayoría tienen azúcar y vos recomendaste uno. Ahora te lo pregunto eso, pero te quiero preguntar que me hagas lo mismo con los cereales porque cuando yo voy a comprar cereales, no sé cuál comprar y no sé con qué tomarlo, si con yogur, con qué, con qué recomendás los cereales y después hablame de eso que hiciste en Instagram de cafés y ponelo en cereales si querés también. Ok. A ver, cereales, digamos, son los que vienen de la agricultura como son el arroz, el trigo, el centeno, la cebada, la avena, esos son cereales. Después, hay otro que se los confunde con los cereales que son pseudo cereales que en realidad son semillas que ahora está bastante de moda como la quinoa, el amaranto, el mijo, ese estilo de... Pero, digamos, se los dice como un pseudo cereal porque tienen una composición bastante parecida de hidrato de carbono, de fibra. A ver, tal como viene el grano de la naturaleza, sería como lo tenés que comer, que sería el grano integral. O sea, el arroz integral con su vida. Pero yo me refería también a las cajas de cereales. a los desayunos, este hijo. Sí, para desayunos. ¿Cuáles hay que elegir? Claro, bueno, entonces, tenés que usar, tenés que elegir los que sean más parecidos a eso. Entonces, generalmente, de las granolas, que es lo más aconsejable, elegí una granola que sea a base de avena. O sea, la avena es natural y muchas granolas vienen en base de avena. La que no tenés que comprar es la que viene a base de copos de maíz. Porque el copo de maíz es un producto procesado, es una pasta que se hace con azúcar, con sal, con el maíz ultraprocesado. Entonces, bueno, nada que ver cómo se impacta en el cuerpo. Un copo de maíz con la afuela de avena. Entonces, la avena viene, en la granola viene tostada, o sea, la podés consumir así directamente y una buena granola tiene avena, tiene frutos secos, tiene algunas semillas. No pasa que está endulzada con miel, que la miel se la pone también para aglutinar y no lleva azúcar. Entonces, ese tipo de cereales de desayuno tienen que buscar. Claro, perfecto, perfecto. Si sos el idiaco que no podés consumir la avena. Jorge, ¿tenés alguna marca de granola en base con avena? ¿Tenés alguna marca que vos consumas? Hay una que se llama íntegra, que está muy buena, que viene así, que capaz que tiene algunas endulzadas con miel, otra con cacao, entonces, pero son de base de avena, así que esta marca está buena para consumir. Íntegra se llama, íntegra. Sí. Ahora, perfecto, hablame de los cafés y también te voy a, hace un ratito mencionaste y muy al pasar glucosa. Decime qué es la glucosa y la importancia de la alimentación, la glucosa para la alimentación. Bueno, a ver, te hablas de la glucosa primero. A ver, la glucosa es la molécula más chica de hidratos de carbono. Sí, o sea que la glucosa es la que forma los hidratos de carbono, es la unidad estructural sería. Hay otros monosacarios como son las fructosas, pero digamos, la glucosa es el más importante porque es con lo que muchas glucosas forman el almidón. O sea, el almidón es lo que está en la papa, lo que está en el arroz, en el trigo, ¿sí? ¿Está? Y glucosa es lo que te circula en la sangre y es el hidrato de carbono que te circula en la sangre y es lo que usa el cuerpo como fuente de energía. O sea, la glucosa es lo que te va a dar energía para hacer movimiento, para hacer actividad física. ¿Dónde está la glucosa para comprarlo? Cuando vas a la glucética vas a comprar. No, la glucosa está en los alimentos ricos en hidratos de carbono. O sea, vos comés papa, estás comiendo glucosa, vos comés batata, estás comiendo glucosa, comés arroz, estás comiendo glucosa, comés, no sé, un pan integral, estás comiendo glucosa, porque eso, digamos, vos lo comés pero lo digerís hasta que a la sangre llegue a glucosa, ¿se entiende? Correcto, correcto, correcto. O sea, ese, y obviamente, siempre, a ver, el azúcar tiene glucosa y la harina refinada tiene glucosa también, pero esas fuentes no te convienen porque son de, tienen una absorción muy rápida y te van a disparar la glucemia, o sea, te dispara el azúcar en la sangre. En cambio, la glucosa que viene de fuentes, de alimentos que son naturales, vienen en una estructura, en una estructura vegetal, que no solo tiene la glucosa, sino también tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene proteínas, el alimento. Entonces, el cuerpo a eso le lleva un tiempo digerirlo, entonces la entrada de glucosa a la sangre es mucho más lenta. En cambio, vos consumís azúcar, consumís harina, estás consumiendo glucosa sola, entonces está muy rápido al torrente sanguíneo y eso se desequilibra la glucemia y es lo que después te da hambre al rato. En cambio, consumís otro tipo de hidrato de carbono, no te dan hambre porque te da más saciedad porque se absorbe más lento. Interesantísimo. Te hago la última pregunta que es la clasificación esa que hiciste de cafés. ¿Lo del café? Sí, los mataste, me divertí mucho. A ver, el café, el café, hay un tema. Pero odio el azúcar, gracias a ustedes, odio el azúcar. A ver, el café en Argentina, en Uruguay y en un par de países más, en México, en Bolivia, cuando se lo tuesta, el café viene en una planta, es como una cerecita que tiene dos semillas adentro. Esa semilla se tuesta, se muele y te haces el café. Entonces, el café tostado es eso, es la semilla tostada, molida y te haces el café. y en la mayoría de los países, digamos que son más, los mayores productores de café, ese es el café que se hace. O sea, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Nicaragua, ¿sí? Ahora, acá, el problema es que el café siempre fue de mala calidad. Entonces, ¿qué se hace? Se le pone azúcar en el tostado. O sea, esa semilla, cuando se la cuesta, se le pone azúcar. ¿Está? Entonces, el azúcar le cambia el sabor al café. Fíjate que para reconocer un café tostado de un café torrado, que es el que se hace con azúcar, el grano torrado es brillante y más negro. El grano tostado es más tirando a un color marroncito, ¿sí? Marrón claro. Nunca queda negro y es opaco el grano. Entonces, así lo podés reconocer un café del otro. ¿Sí? El grano. A ver, ¿por qué se le pone azúcar? Por un lado, para abaratar el costo, porque después cuando lo moles, el café, en un kilo de café, te entró tanta cantidad de café y tanta cantidad de azúcar. El azúcar es mucho más barato que el café, entonces se abarata el costo. Y después, por otro lado, el azúcar, cuando se lo tuesta el café, esa azúcar se carameliza. ¿Sí? Entonces, el caramelizado, cuando se pasa un poco de vuelta, le da gusto amargo. Entonces, el café tostado, el café torrado, tiene un sabor más amargo. Entonces, no se diferencia el café si el sabor es bueno, porque al tener el sabor más amargo, lo es como que lo disimula. Entonces, digamos, ¿qué café es el que te conviene tomar para lo diario? Obviamente, el café tostado. Digamos, de filtro es fácil de conseguir. O sea, comprar el café que viene molido, te fijas en que diga un café sin azúcar, te fijas en los ingredientes, tiene que ser café. O sea, 100% café, listo. Si dice café, azúcar, listo. Este café es torrado, no es tostado. Ahora, el tema está con los cafés instantáneos, que tienen, casi todos tienen azúcar el café instantáneo. Por eso hace tanta espumita, qué sé yo, cuando lo batís. Pará, y el café tostado también tiene azúcar, dijiste, ¿no? Claro, el torrado es el que tiene azúcar. El tostado, no, el tostado no solo. Claro. Claro, ok, perfecto. Porque la diferencia es que le ponen azúcar cuando se tuesta. Claro. Claro. Y después, bueno, lo que te decía, del soluble, digamos, el único que no tiene azúcar, que es solo café, es el de café. O sea, el de café clásico, el de café gol, o el de café expreso. Cualquiera de esos instantáneos, eso lo puedo tomar porque es solo café. Después, todo lo demás, el dor, la misa, la virginia, todo eso, es café más azúcar. Entonces, para todos los días, vas a decir, ah, no tomo café para no tomar, no, estás consumiendo más calorías y además azúcar, que no te hace bien. Entonces, bueno, eso está bueno que la gente lo tenga en cuenta. Entonces, después, sabés hacer lo que quieras, pero ya sabés que esto es esto y esto es otro. Claro. Lógico, lógico. Jorge, te agradezco la atención. Si querés, en algunos días nos ponemos en contacto, yo hago unos vivos bastante divertidos en Instagram, según quien me toque hablar. le sería bueno. Y quiero invitarte a hacer uno. Dale, sí, sí, estaría así. Yo en, por Instagram también hago vivos los viernes, o sea, mañana a las 7 de la tarde hago vivos. Así que bueno, para toda la gente que se quiera meter. Y dale, lo armamos y hablamos en vivo, así también nos vemos las caras. Exactamente, jorge.nutritrainer, mañana a 19 horas, hace un vivo. Jorge, un abrazo fuerte y felicitaciones, me encanta, ahí te sigo en las redes. Dale, buenísimo. Me encantó porque me dijiste que doy el ejemplo también. Porque eso, yo digamos, alimentándome y entrenando, hace más de 30 años que lo hago. Tengo, cumplo ahora 53, así que, y energía tengo, se nota, ¿no? No, totalmente. Y aparte, lo que decís lo hacés. Y hoy enseñabas unos abdominales, es muy interesante el perfil y muy interesante también cómo te cuidás y lo bien que vas a estar de acá al futuro, ¿no? Cuidándote así. Sí, obvio. A ver, lo importante es estar saludable y llegar lo más independiente posible hasta el día que te muera. Que no te tenga que asistir, ¿viste? Totalmente. Bueno. Abrazo, Jorge. Dale, te mando un abrazo grande, gracias por invitarme y dale, arreglamos para lo del vivo. Un placer. Chao, muchas gracias. Dale, igualmente. Jorge Andrea, jorge.nutritrainer, seguilo, es muy, muy piola lo que hace y cómo lo explica.